La cohesión, que ya os digo, que no lo van a preguntar. Explica qué es la cohesión e identifica un par de mecanismos de cohesión en el texto. Dice propiedad por la que las unidades del texto se relacionan. Las unidades del texto son las frases, las palabras. Entonces hay procedimientos gramaticales. Que son la deixis, digo yo que se dirá deixis. Dice pronombres y adverbios que sitúan la acción. Ejemplo. Deixis personal, deixis temporal. ¿A qué se puede referir? ¿A deixis personal? Pues a lo que se refiere. ¿Y yo qué se refiere una persona? Yo. Tú, él. Es que no veo, ¿no? ¿Estás de espacio? ¿De qué se refiere a tiempo? ¿De qué se refiere a tiempo? Deixis personal, deixis espacial y temporal. Deixis personal, deixis espacial y temporal. Yo. Yo. Fui. Te están diciendo quién fue. De todas maneras, la persona que fue, está señalando el verbo. ¿Vale? Deixis personal. ¿Ves la otra? Espacial. En estepona se come muy bien. En estepona se come muy bien. ¿Están diciendo dónde fue? ¿Dónde ocurrió? Allí se come muy bien. Temporal. A las 3 de la tarde. Te colocan en el texto. ¿Vale? La anáfora. Entonces. A las 3 de la tarde. Entonces. ¿Qué tenéis que hacer? Lo que tenéis que hacer. Más que reconocerlo. Que lo reconocéis. Decide qué tipos son. Que se llaman deixis. Y que son. Les preguntan. ¿Di mecanismo de cocción en el texto? Pues hay deixis personal. Aquí en el verbo. Porque indica qué persona lo hace. Deixis espacial cuando dice no sé qué. En estepona. Deixis temporal cuando dice no sé cuánto. Anáfora. ¿Qué es la anáfora? Dice relación entre un antecedente y otro que aparece después sustituyéndolo. ¿Cómo? 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 ¿Dónde hay una anáfora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que lo sustituyes por aquello? ¿No? Esto. Ahí está. Entonces. En un partido de fútbol. Uno que lo retransmite por la tele. Usa un montón de anáforas. El Real Madrid ha marcado un gol. El equipo blanco. El equipo de Chamartín. Los madridistas. Los merengues. Un montón de anáforas para referirse a lo mismo. Porque si no sería muy aburrido. El Real Madrid. 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 Como digo yo. Ha salido al campo. Es perdón. Como dice un amigo mío. Yo cojo a un semandriles. Los pongo en el campo y le gana. Porque los monos tienen pies que son vanos. ¿Veis o no? Entonces tú al mono como le quitas el balón. Lo coges con el pie así. Hay quien le quita el balón al mono. Solo hay que enseñarle al mono. Hay que llevar el balón a la portería. Pero quitársela le tiene que pegar una pata al mono. Le tiene que meter una pata al mono. Para quitarle la pelota. Hostia. Es verdad. Plátano ahí colgado. Ya está. Y le gana el Madrid. Claro. Porque ahora va el mono con la pelota. Y él el pie a agarrar. Como lo para tú. Lo tienes que coger al mono. Eso es falta. Penalti. Venga. Ojo. Eso sería frustrante. Los merengues. 14 versos dicen queso neto. No, soneto se llama. 14 versos es un poema que hay. Que empieza así. Cuentan con o ellos o lo que sea. Los pronombres. Son anáforas. ¿Vale? Hemos dicho que hay anáforas y catáforas. La catáfora es la anáfora pero al revés. Para dar sorpresa. Por ejemplo. Se os ocurre o no. Aparece después en el texto. Entonces. Para dar sorpresa. Ellos se acercan. Sigilosamente. Se esconden en tu armario. Debajo de tu cama. Debajo de tu cama. Me dan miedo. Me dan miedo a los que están en el gobierno. Elipsis. Supresión de un elemento conocido que aparece muy cerca en el texto. El Real Madrid ha salido al campo. Cuentan con Cristiano Ronaldo. No hace falta decir otra vez un merengue ni nada. Sino una elipsis. Una elipsis es que quitas el lo que sea. ¿Vale? Quitarlo directamente. Lo suprime. Nosotros lo hacemos mucho con los sujetos. ¿Vale? ¿Quieres comer más? No. No quiero comer más. Viene aquí. No. Aunque diga que no ya no tengo necesito que decir no quiero comer más. No. Mirad. Matías estudia y escucha música. No va a decir. Matías estudia y Matías escucha música. Verbal. Blanca estudia lengua y Matemática. Es decir. Blanca estudia lengua y Blanca estudia Matemática. ¡Oh! Te cansas. La elipsis es quitar. Cosas. En el cine se da mucho. ¿Vale? La elipsis. ¿Sí o no? Está claro que cuando iba de una cena de sexo tú lo ves besándose y luego ves a la tía en la cama con la camisa del tío puesta. Y sabes lo que ha pasado en medio. ¿Eh o no? Pues eso es una elipsis. Claro. Esa sería buenísima una película. Llegan, se dan un beso y dicen. Bueno, dame tus camisas. Tu camisa. De la poli y te acuestan. Estuve ahí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en medio? Nada. No ha pasado nada. Ni se han acostado ni nada. Elipsis. Hacía todo un tipo de intercambio. Intercambio de ropa. Intercambio de ropa y ya está. Ahí no ha pasado nada. Hostia. Esa sería buenísima una película de Casino. Déjame tu camisa. Ya está. ¿Qué es lo que queda? Procedimiento de sustitución léxica. Vamos a ver. Sustituir palabra por sinónimo, hipónimo, antónimo o hiperónimo. Hay lo que son los hipónimos y los hiperónimos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo qué sé, animales, mamíferos y, yo qué sé, leones. Pues, mamíferos sería la palabra y animales sería un hiperónimo, uno que contiene a los mamíferos, ¿vale? Si yo digo, si yo digo, por ejemplo, los leones viven en la sabana. Estos animales estoy usando un hiperónimo. O estos mamíferos estoy usando un hiperónimo. Y un hipónimo es usar una palabra que está contenida en la otra. Por ejemplo, si yo digo, los mamíferos inundan la sabana. Y empiezo a usar, palabras que están relacionadas, leones, jirafas, elefantes. Están juntos y no por nada. ¿Vale? Y luego sustituir el nombre propio y su común a través de una perífrasis, metáfora o metonimia. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cuáles son? Los típicos, los conectores. ¿Vale? Estos son los más típicos. Y los que más os piden, ¿vale? Y si vais a escribir un texto, tenéis que usarlo. Ahí está. Aquí vienen por tipo. Dicen que los hay discursivos. Sirven para guiar y cohesionar los fragmentos del discurso. Y viene por ejemplo, siempre que, debido a, no obstante, organizadores. ¿Cuáles son los organizadores? Señala la organización de un texto. En primer lugar, por último, argumentativo, que es para dar opinión. ¿Cómo? Por tanto, sin embargo, en ese momento, no entiendo por qué en ese momento, pero bueno. Reformuladores. ¿Qué quiere decir las cosas de otra manera? Por ejemplo, es decir, nos vamos a ir a la playa, es decir, nos vamos a bañar. Operadores. Ojo, este sí que no lo he visto yo nunca. Dice, refuerzan un argumento o normalmente un ejemplo. Por ejemplo, en concreto, y los conversacionales. Aquí vienen los que se usan, no se suelen usar en los textos. Desde luego, bueno, vale, oye, mira. Pues eso es lo que van a preguntar. Un par de temas. Gracias.